Mi nombre es Franco Bonilla, my name is Franco Bonilla, soy nacido aquí en Colombia, I fraud Colombian, vivo actualmente en un barrio del norte de la capital, vivo en un barrio al norte de la capital, ay no pues entonces aquí todos hablarán inglés, yo no, yo soy de los que acepto que en el colegio solamente aprender lo necesario para sobrevivir, aprendí frases como I love you, que traduce te amo, I need you, que traduce te necesito, I fuck you, que también traduce te necesito, ese es el inglés que sé, eso es lo único que me mantiene vivo, lo acepto y vivo con eso.